Y Bilstermann ya piensa en lo que va a ser su debut en la Copa Libertadores de América como local y frente a Boca Juniors, en ese partido en el cual Bilstermann cobrará las entradas más caras de la historia del equipo aviado. La dirigencia de Bilstermann ya sacó las entradas para el primer partido del equipo rojo en la Copa Libertadores de América de la fase de grupos, que será nada más y nada menos que ante Boca Juniors, el equipo argentino. Los dirigentes del equipo rojo quieren tener el estadio Capriles repleto para recibir al cuadro Ceneise el próximo 5 de marzo. Totalmente, totalmente, tener un Capriles repleto, porque sí, nosotros estamos trabajando día a día, los jugadores están trabajando día a día, pero sí, ese día sí necesitamos el apoyo de nuestra gente. Son las entradas más caras en la historia de Bilstermann, tomando en cuenta de que en la división profesional 80 bolivianos cuesta preferencia, 60 bolivianos general y 40 bolivianos la curva. Para la Copa Libertadores de América para enfrentar al Ceneise, 400 bolivianos preferencia, 300 bolivianos general y 200 bolivianos las curvas. Sin embargo, la dirigencia del equipo rojo sacó un abono para la Copa donde hay un poro del 50% para los tres partidos en fase de grupos. Sí, 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 yo creo que es la mejor forma, el combo, ¿no? Si hacemos un poquito de números, cada partido, por ejemplo, no sé, en preferencia, los abonos nos costarían 233, si no me equivoco. Ese es un buen parámetro para combar el abono, ¿no?